Hola a todos, os recuerdo que para el día de San Valentín, el 14 de febrero, estoy sorteando una sesión de consultoría. Esto es para gente que quiera perder algo de peso o incluso las delgadas que quieran recomponer su peso también podría servir este sorteo. Lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal y en el vídeo en donde anunciaba este sorteo escribir si quiero una sesión, no en otro vídeo sino en ese, os lo pondré arriba y abajo también. Entonces, ¿en qué va a consistir esta sesión? Tiene dos partes, una dirigida al cuerpo y otra dirigida a la mente porque si no integramos estrategias en los dos planos es más difícil perder peso. La parte corporal, vamos a averiguar qué calorías estás consumiendo y qué macronutrientes, cuál sería tu dieta de mantenimiento y cuál sería tu dieta de adelgazamiento y en entre estos dos rangos vamos a crear una estrategia para un mes y también una estrategia de ejercicio físico. Entonces, la combinación de ejercicio físico con reducción de calorías y recomponer los macronutrientes va a dar resultados y luego en la segunda parte de la sesión vamos a averiguar qué creencias o qué patrones mentales podrían estar obstaculizando que pierdas peso. Entonces, vamos a tratar con eso. La integración de estas dos cosas, cuerpo y mente, es óptima, ¿de acuerdo? Entonces, nos vemos el 14 de febrero, suscríbete y escribe si quiero una sesión. Nos vemos. Adiós.